Vaya con su cartel, con su bandera, con su grito, con su denuncia. Mire lo que está pasando. Los opositores ahora mismo hay dos periodistas independientes desaparecidos de Camagüey. No se sabe. No se sabe, no. Lo tiene la seguridad del Estado. Pero no se sabe qué pueda pasar con estas personas. Anoche fueron agredidos miembros de la UNPACU. En la madrugada, señores, en la madrugada de ayer para hoy. Jóvenes, jóvenes que después llegan a la frontera. Que después hay que recibir aquí en Jallalía. ¿Por qué habla de la muchacha? Si la muchacha es pobrecita. Ella vino a solucionar su problema. No, señores, no es así. No porque sean cubanos son buenos. Y no porque sean cubanos le tenemos que creer la mentira que vienen a contar. Mire esta historia triste de opositores que fueron agredidos en su propia casa. Primero llega la policía. La policía los trata de intimidar. Y luego que se va la policía, se quedan cuatro jóvenes delincuentes. Dos mujeres y dos muchachos. Muchachos tirándole piedras, agrediendo, incitando a que vengan a fajarte. Ven, que te voy a agarrar a golpe. Jovencitos, a personas mayores. Mire para acá, por favor. Sí, sí, estoy, porque hay un problema aquí. Explícale el... Explícale a ella lo que pasó. Sí. Mira niña, nosotros vivimos aquí. Ya lo oíste. Ya lo oíste. Vive aquí. No sé por qué está ahí. Vive allí. Mira. Oye, Jorge. Vive allí. Él vive allí. Está bien, pero es aquí. El vecino de aquí. Él es el vecino de aquí. Él es la familia de aquí. No. Allí, en el foco aquel, hubo una actividad nocturna. Pero no nos ponemos eso. Sandy, ponme el de los muchachos tirándole piedra. Pongan lo que yo pongo, por favor. Lo que yo pongo. ¿Eh? Lo que yo pongo. ¿Usted no quiere que lo graben? No, no. ¿Por qué? Porque no lo deseo. ¿Pero por qué? Porque no lo deseo. Y no me obliga a que usted me grabe. ¿Eh? Tiraste piedra y mira todo lo que tiraste. Y estás tomado. Son dos videos, Sandy. Fíjate. Graba bien en el de aquí. Miren aquí, Mundo Libre. Bueno. La Policía Nacional Revolucionaria se presenta en calle 6 a una llamada. Y los vecinos le dicen que somos contrarrevolucionarios y ya ellos se van. Porque dicen que no tienen que escuchar más nada. Tiraste piedra y mira el saco de basura que tiraste. Los borrachos dicen que somos contrarrevolucionarios y ya ellos no tienen más nada que escuchar. Ellos se van. Y nosotros queremos que nos escuchen. La constitución mierdera esa que aprobaron. Nosotros queremos que nos escuchen. Que nos escuchen. Que nos escuchen. Busca el video de la agresión de los muchachos. Quiero ver a los muchachos tirando piedra. No, este no es el video, Sandy. No, este no es el video, Sandy. Que no tiene nada que ver con lo que yo presenté. Nada, absolutamente nada que ver. Pero Giovanni decide cómo es que yo voy a enfrentar el contenido aquí. Una persona no es capaz de bajar un video y ponerle un nombre que él mismo se acuerde. Ok. Recordemos que en Cuba han aprobado la constitución donde hay un artículo que dice. Que si una persona mata a otra, decide agredir a otra, partir la cabeza a otra, acabar con la vida de otra en nombre de la revolución, estaría permitido porque todo por salvar la revolución. Entonces, eso lo que da pie es al empoderamiento de la delincuencia. Delincuencia que termina después en la frontera sur de México, de Estados Unidos con México. Pero bueno, mire aquí los muchachos, mire las edades, mire las caras, mire la proyección solo contra opositores. Mire para acá. Tienes una piedra atrás. Ustedes van a seguir. Ustedes van a seguir. ¿Viste? ¿Pero para qué? ¿Pero si yo y tú no tenemos ningún problema? ¿Pero niño? ¿Pero niño? ¿Qué le da? ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué le da? ¿Pero no le tiré más? ¿Pero mi hijo? ¿Pero cuál es el lío? ¿Pero no tiré más piedra? ¿Pero no tiré más piedra? ¡Sale! 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 ¡No! ¿ a minuto a minuto dice la policía parece que le orientó a los jóvenes miren acá miren acá miren acá miren acá miren acá la actitud de los jóvenes drogados para la luz miren 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 yo lo que quiero que veamos déjalo ahí puesto en lo que en lo que voy hablando lo que quiero que veamos es la miseria que tienen esas personas sin camisa sin zapatos se ve que sin bañarse sin comer sin condiciones en un total indigencia te se da cuenta porque te necesitan así indigente porque te necesitan viviendo en una barraca para que cuando te den la orden de ir agredir a otro cubano como tú que vive igual en las mismas condiciones precarias que tú tú te prestes con la promesa de que te vamos a conseguir una ropita de marca o te vamos a regalar un par de zapatos te vamos a regalar una botella de aceite dígame ahora usted que dice hay que mandar dinero por un chorro para cuba a estos muchachitos que se prestan para esto hay que hacerle recarga a estos muchachitos que se prestan para esto hay que mandarles remesas paquetitos de comida por las plataformas hay que hacerlo porque son unos jovencitos que están confundidos tienen miedo verdad toda esa gente que dice el pueblo cubano no se manifiesta porque tiene miedo yo no veo miedo en ese en ese pueblo cubano yo veo complicidad yo veo cobardía por eso hay tanta violencia en cuba estos son los muchachos los pandilleros estos son los que le caen a machetazo a una gente por robarle una cadena esos pandilleros que después nunca encuentran a quien mató a nadie nunca encuentran a quien le robó a nadie y si es un opositor o es el hijo de un opositor al que agreden da lo mismo da igual porque esa es la mierda social que necesita la dictadura cubana que prolifere que crezca que apeste bastante para que la gente se aleje de ellos esos son los paramilitares entrenados por ellos mismos los delincuentes a los que sacan de las cárceles a los que liberan después de agredir a un opositor darle una puñalada a un opositor o hacerle la vida imposible a un opositor a estos jovencitos que vemos aquí agrediendo a dos opositores mayores inocentes solos y ellos atacando en pandilla a esos jovencitos tenemos que recibirlo verdad en la frontera cuando vengan y de que y pagarle la fustan y que le den cash y que le den seguro médico y encontrarle los en sedano verdad tendríamos y abrazarlo y decir hermano sabemos y te perdonamos verdad eso es lo que hay que hacer tú te das cuenta que no todo el pueblo cubano merece ayuda tú te das cuenta que no todo el pueblo cubano sabrá qué hacer con la libertad tú te das cuenta que no todo el pueblo cubano puede ser perdonado porque alguno de estos muchachitos mañana aparece y dice yo le quiero decir a mis hermanos de eeuu que yo ayer en ese video hice eso y le caí a pedra a los opositores y todos los amenacé y todo pero lo que pasa es que yo estaba borracho y yo tenía mucha hambre y yo tomé sin comer y entonces yo quería decirle que yo no era así que yo no soy así pero que que yo no yo no quería hacerlo pero bueno lo hice y si alguien me puede ayudar me andan me dólares yo estoy seguro que aparece en cuatro o cinco come mierda o más que le mandan dinero porque pobrecito cayó en manos de los represores y lo obligaron a hacer eso porque pobrecito mientras no reconozcamos quienes somos y de dónde venimos nunca vamos a llegar a donde vamos la mentira el maquillaje el disfraz hay la hermandad falsa la empatía completamente y fake que no lo sienten eso es lo que nos tiene aquí en esta payasada mintiéndonos los unos a los otros tú crees tú crees que viendo ese panorama asqueroso en el que someten a los opositores alguien tiene que ir a cuba ayudar a estos menesteros dime alguien tiene que ir a alguien tiene que ir llevarle un par de zapatos a todos los crápulas estos digo yo no me no no ni